El pan de la palabra para tu vida Queridos hermanos y hermanas, de nuevo el pan de la palabra para tu vida, que sea en tu boca recibida como miel que deleita. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fuego he venido a traer a la tierra y lo que quiero es que esté ardiendo. Lo cantan los chiquillos de la infancia misionera. Fuego he venido a traer a la tierra, quiero que arda sin descansar. Qué bueno que nosotros le pongamos un poco de fuego a este mundo. Encendamos siempre, siempre fuegos de verdad y de amor. Estemos siempre iluminándolo todo. Lo cual trae como consecuencia la división. La división que a veces es un telón que no deja ver la paz. Por eso Jesús dice, miren que Jesús termina el Evangelio citando un montón de divisiones, ¿verdad? Lo que se está viendo hoy en las familias, ¿no? Que los papás contra los hijos, que los hijos no pueden ver los padres, que los familiares menos, que siempre estamos los unos contra los otros, que salimos dando portazos y porrazos, que lo tiramos todo por el suelo, que nos volvemos tigres absolutos. Hemos echado la paz de los hogares. Por eso Jesús es muy consciente. Quien lo acepte a Él tendrá que pasar por momentos difíciles de división de personas que no admiten, que no quieren el bien, que no quieren la castidad, que no quieren la obediencia, que no quieren la pobreza, que no quieren el perdón, que no quieren la reconciliación, que no quieren la justicia, que no quieren la verdad, que no quieren la claridad. Y por eso entonces el mundo se debate realmente en muchas divisiones. Pero cuando Jesús entra, entra la paz, porque con Él todo se va serenando. Hoy la iglesia nos hace recordar a un gigante de la paz, Juan Pablo II, el Papa 264 de la iglesia, de grata recordación, Papa Magno, Juan Pablo II, que precisamente dijo la verdad, dio la verdad por todas partes, pero siempre en la persecución de la paz. Es decir, de que todos comprendamos que debemos seguir el camino recto, el camino bueno, el camino del Evangelio. Por eso supliquemosle al Señor que nosotros sepamos estar en medio de dificultades, trifulcas, pedreas, paros, insultos, abajos, a veces desvergüenzas, pero que no perderemos la paz, que estaremos allí más serenos. Estemos seguros que si tuviéramos la paz, no veríamos las violencias que vemos. Las salidas a veces, que se mató al uno y al otro en un momento en el cual se perdió la paz y brotó la violencia, es evidente, la violencia no nos da la paz. La paz la da la serenidad de corazón, la da el amor al prójimo, al hermano, a la vida y a Dios. Señor, concédenos que el mundo arda con tu paz y que nosotros seamos mensajeros de tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.